¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Pré! ¡Alej! ¡Qwam! ¡Pré! ¡Alej! ¡ Creamos! ¡Pré! ¡Alej! ¡Suscríbete! 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 ¡Puix! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Arton John! ¡Ale! ¡Puix! ¡Ale! ¡Ale! ¡Puix! ¡Puix! ¡Ale! ¡Ale! Mas, mas, andato! ¡I! ¡Puix! ¡Puix! ¡Ale! ¡Puix! ¡Ale! ¡Guarda! ¡Pre! ¡Ale! ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡BRE! ¡BRE! ¡Ale! ¡Ale! ¡Next one! ¡Yellow card! ¡Angard! ¡Cereugno! ¡BRE! ¡Ale! ¡Ale! ¡Angard! ¡BRE! ¡Ale! ¡Ale! ¡Angard! ¡Cereugno! ¡BRE! ¡Ale! ¡Angard! ¡BRE! ¡Ale! ¡BRE! ¡BRE! ¡Ale! ¡BRE! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Alto! 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 ¡Thank you for this very good explanation! ¡Ahh! 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 ¡Alto! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!